Vamos hasta Palacio de Gobierno, tenemos información en vivo con nuestra compañera Eli Yutronik. Hay importante información, Eli, cuéntanos qué está sucediendo en estos momentos. ¿Qué tal Marisol? Muy buenas noches. Bastante movimiento en Palacio de Gobierno. Hace cerca de una hora han llegado 10 ministros para sostener una reunión con el presidente Pedro Castillo. Una reunión de último minuto, dentro de los cuales hemos visto al titular de la cartera del trabajo, Iber Maraví, a la ministra de la mujer, Anaí Durán, y otros tantos que también llegaron a esta reunión un poco improvisada. Recordemos que el día de hoy hubo consejo de ministros en la mañana. Otra persona que también estuvo en Palacio de Gobierno fue la presidenta del consejo de la prensa, María Eugenia Mome, que también tuvo una reunión con el mandatario para manifestar su preocupación por el acceso a la información que estaríamos teniendo nosotros, los periodistas. Ella habló con el presidente y también le dijo, el mandatario, la preocupación que tiene sobre la objetividad en la que desarrollamos las declaraciones de Pedro Castillo. Vamos a escucharla. Le hemos hecho notar de las dificultades que tienen ustedes para poder llevar a cargo su trabajo. Nos dice que no tenía conocimiento de algunos temas que ustedes me han comentado, que va a tomar nota y que los va a resolver de manera inmediata. Nos comentó que es una persona de hacer más y hablar menos, pero que le preocupa de alguna manera que algunos medios no recojan con objetividad lo que él declara. ¿Como qué? Algunos medios no recojan con objetividad lo que él declara. Fue un comentario así, que nos hizo de manera general, pero ha sido, como les digo, una reunión muy cordial. Así es, los editores de prensa de diferentes medios de comunicación precisamente fueron representados por estas personas que fueron del Consejo de Prensa Peruana a transmitirles las inquietudes que tenemos los periodistas. Así es, Marisol, y precisamente le dejaron un documento que es la declaración de Chapultepec y de Salta, que consiste en la libertad de expresión que debemos tener los medios de comunicación. El presidente Castillo se quedó con esa documentación, señaló que la va a revisar y que va a responder vía correo para ver si está de acuerdo con todos los puntos exactos de este, digamos, declaración o decreto que hay para que esto funcione de la manera más abierta y sin ningún tipo de complicación entre la prensa y el gobierno, Marisol. Como te señalábamos, sigue la reunión de último minuto con los ministros, aún están con el presidente Castillo, vamos a esperar si en los próximos minutos sale alguno de ellos y realiza alguna declaración, Marisol. Estaremos atentos, Celia, a esa información. Entonces, en estos momentos hay reunión de algunos ministros con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Estaremos atentos cuando finalice esa reunión para ver si podemos recoger alguna declaración.